Primeros auxilios para la ansiedad. Así es, amigos y hermanos en Cristo. Por fin, un taller, curso-taller de primeros auxilios para la ansiedad. A ver, muchas veces vamos al psicólogo para que nos ayude a controlar nuestra ansiedad. Y muchas veces nos dan algún tipo de terapias, de ejercicios para cuando estemos en crisis. Son buenas, no, ahí por supuesto que no voy a juzgar a sus psicólogos y voy a decir son malas, no son eficaces, no. Sin embargo, muchas veces no nos, no nos, no logramos entender nuestra ansiedad nosotros mismos. Para los doctores es muy claro por qué existe la ansiedad, a lo mejor por qué la tenemos. Y a veces no es claro para ellos y es precisamente este tipo de sesiones, de terapias, para ir descubriéndolo efectivamente. Pero mientras se descubre o no, luego nos dan pocas herramientas para poder manejar, sobrellevar, convivir, controlar o deshacer la ansiedad. Por qué todos estos adjetivos, porque para muchos es importante controlarlo, para otros eso, convivir con la ansiedad, para otros superarla, para el otro es de plano que ya no exista más en mi vida. Todo eso lo vamos a ver en este curso, taller. Va a ser una serie de talleres de primeros auxilios, aquí me faltó una S, emocionales. El primero va a ser este, primeros auxilios para la ansiedad. El siguiente, que primeramente Dios será en enero, será primeros auxilios para la depresión. Va a ser en un cupo muy limitado, debido a que, pues es un taller de, no quiero decir que de preguntas y respuestas, no es así, pero con seguimiento. Con bastante seguimiento y, pues bueno, así como cuando en los primeros auxilios, si tú has tomado algún curso de ello, ¿no? Que te enseñan a dar respiración de boca a boca, tal vez a inyectar, a tomar el pulso, a poner un curita, a vendar algo, alguna parte del cuerpo. Bueno, efectivamente, una vez que un paramédico te auxilia con estos primeros auxilios, no te dice ya vete a tu casa. Te lleva después, ya sea en la ambulancia o te sugiere ir con el médico, ¿no? A veces por la gravedad de tu herida, no es necesario. Con un simple curita te pone y te dice, nada más lávate después, te lo quitas a tantas horas y te lo, te lo tallas, te tallas tu herida y ya vas a quedar. Según el grado de tu herida, el grado del trauma que tengas. Bueno, este taller es para eso, para que tengas los primeros auxilios y que te los administres tú. Una vez que tú puedas convivir, controlar, anular, como le quieras llamar, esa ansiedad en ti, lo vas a poder a lo mejor ejercer en otros o dar sugerencias a otros. No estoy diciendo que vas a hacer un taller, no, pero que podrías sugerir con tu experiencia qué puede hacer en tales casos de crisis de ansiedad. Y estamos hablando de crisis. Sin embargo, las personas que somos ansiosas, siempre somos ansiosas. En este momento yo ya estoy pensando que son más de las 12 y que me estoy retrasando para mis otras actividades y entonces ya empezó ansiedad. Es común que si no empiezo a bajar esos niveles y a lo mejor proveerme de estos primeros auxilios, en un par de horas yo tengo una crisis de ansiedad fuerte. Por lo tanto, bueno, es aprender precisamente a saber cómo manejarla, controlarla, convivir con ella, pelear con ella. Esto lo veremos más a fondo en el taller. ¿Convivo? ¿Peleo? ¿La supero? ¿Qué es la palabra ideal para dejar de sentir ansiedad? Para no tener estos episodios. Bueno, pues ahí está. Mira nada más. Del 5 de noviembre al 17 de diciembre vamos a iniciar este curso-taller. Yo le diría, yo diría que es más taller que curso. Depende totalmente de, pues, la práctica, de los ejercicios que yo te vaya dejando. Va a constar de 10 sesiones. Son ejercicios prácticos. Y te voy a decir lo que no te dicen los psicólogos. Y no te lo dicen, no creas que por mala onda, porque no son profesionales, porque yo sé más que ellos. No, no, para nada. Pero que precisamente porque necesitan, tal vez, por un lado lo económico y guiarte en una serie de sesiones de terapia que dure un año, dure más. Es porque no te dejan ejercicios claros para que tú te empieces a conocer. Es difícil para ellos generalizar. Bueno, con estas sesiones, 10 sesiones muy prácticas, lograrás identificarte en situaciones de estrés que se van a desembocar en ansiedad. ¿Por qué esperarte a tener una crisis de ansiedad si no, si antes la puedes manejar o convivir con ella? ¿Qué te parece, no? Por supuesto, esto va a ir encaminado de esta visión católica cristiana, con oraciones, reflexiones y ejercicios espirituales. Ah, y bueno, y de salud física. Así es. Algunas recetas de jugos, de tés que te van a ayudar para bajar estos niveles. Pero siempre acompañado de los ejercicios prácticos, de esas reflexiones, oraciones y un trabajo constante que debemos hacer. Gracias a Dios, después de dos años y medio de que empezaron estas crisis de ansiedad, me lo dijo el doctor, y esto lo creo contundentemente, no se me va a quitar la ansiedad. No se quita, pero sí puedo convivir con ella. Y no es necesario que siempre ese volcán explote. Y como te lo he mencionado, mi manifestación de la ansiedad es una atrofia muscular. No es esta desesperación o presión en el pecho que también me ha dado, sino es una atrofia muscular que no me deja caminar. Mis brazos se me adormecen, me duelen muchísimo, mis tendones de tanto que se estiran. Mis párpados, mi boca se paraliza, se jala. Es impresionante. Yo te invito a este curso-taller. En la descripción de estos videos está la manera en la que te puedes inscribir, cupo limitado. Y la cuota para este taller es de $1,500 pesos por estas 10 sesiones. Si tú multiplicas lo mínimo que te cobra un psicólogo, que son $500 pesos por sesión, por 10, pues te da un total de $5,000 pesos. Algunos psicólogos no te cobran $500 pesos. Son $700, $800 pesos. Y bueno, y no te va a decir las cosas que aquí vas a aprender. Práctica, rápido, no es mágico. Necesito que tú, pues te empeñes y trabajes. Pero es algo que luego los psicólogos no es, no lo dan, no dan ejercicios y tareas verdaderamente que uno se empeñe para poder salir del problema. Te dejan hablar, 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 hablar. Tú vas a descubrir el origen de tu propia ansiedad. Lo vas a descubrir tú. No te lo voy a decir yo. Tú lo vas a descubrir. Y una vez sabiendo el origen, podrás trabajar con ello. ¿Y por qué no? No superarla. Convivir con ella. Y después sabrás por qué te digo convivir con ella.